El director de Desarrollo Urbano y Ecología en el municipio de La Paz informó que en los últimos meses se han incrementado las solicitudes de licencias para construcción en el rubro de desarrollo inmobiliario. Que en los últimos meses, junio, julio y agosto, y lo que va de septiembre, a la fecha han sido meses históricos en recaudación de esta administración municipal. Reconoció que los ingresos municipales han sido escasos en otros rubros, pero las nuevas plazas comerciales están generando ingresos por concepto de licencias para construcción. Venimos de dos años muy difíciles, lo duro que ha sido la economía a nivel mundial, el vecino país del norte, el mercado inmobiliario ha entrado en una recesión importante, lo que nos ha impactado de forma directa al estado de Baja California Sur. Sin embargo, el aspecto de vivienda también ha presentado un repunte económico importante. Hay por ahí algunos desarrollos de más de 300 viviendas en la parte sur y en la parte poniente de la ciudad, que nos ha permitido generar un ingreso extra en lo que tiene que ver con las licencias de construcción. Sin embargo, otros rubros y otras áreas recaudadoras no han corrido con la misma suerte, pero esto habla de que vienen días un poquito mejores en cuestión de empleos directos e indirectos, tanto para prestadores de servicios como para expendedores de productos. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, en la Cámara Gilberto Lucero.